Un juez de la República envió a prisión a Calisto Manga Romero, de 22 años, sindicado de asesinar con arma blanca, a su compañera sentimental, identificada como Erika Margarita de León Vega, de 37 años. En el juzgado segundo penal ambulante con funciones de control de garantías de Valledupar, se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento en contra de Calisto Manga Romero, de 22 años, oriundo de Bosconia, señalado de asesinar con un cuchillo a su compañera sentimental. La Fiscalía Séptima Local le imputó el delito de feminicidio y una vez presentado los elementos probatorios como el acta de captura en flagrancia tras ser retenido por los vecinos de la víctima, el juez decidió enviarlo a la cárcel. De acuerdo con el reporte de las autoridades, Erika Margarita de León Vega fue asesinada a cuchillo por su compañero sentimental cuando celebraba la noche de Halloween con una amiga en su residencia en el barrio 5 de noviembre de Valledupar. Entre la pareja se generó una discusión en medio de la cual el hombre armado con un puñal atacó a la mujer causándole graves heridas en el cuello delante de su hijo, el cual salió corriendo hacia donde los vecinos a buscar ayuda para que la auxiliaran. La mujer fue trasladada a un centro asistencial donde confirmaron su deceso, mientras que el agresor fue golpeado por la comunidad y capturado por la policía que lo rescató en medio de la alteración de los lugareños. Este ha sido un año trágico para las mujeres en el Cesar. Más de 20 han muerto de forma violenta en diferentes circunstancias, la mayoría asesinadas por sus compañeros sentimentales, otras bajo la modalidad de sicariato, algunas en accidente de tránsito y en menor proporción por autoeliminación. Los motivos pasionales marcan la estela de sangre en lo ocurrido del 2021. Los casos se han registrado en Valledupar, San Alberto, Gamarra, Bosconia, San Martín y Aguachica. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques